¿Qué es la persona que tiene 3 años? ¿Qué cabeza vamos a imaginar viendo en la película? Neurología bíblica, en este trabajo el autor presenta, en primer lugar, distintas evidencias del desarrollo de las neurociencias. O sea, hace un primer momento, recuento de cómo es que estas neurociencias se han ido desarrollando. Pero no solamente eso, sino cómo ahora estas neurociencias se van a relacionar con el visionado de una película. O en todo caso, como él menciona en el libro, con segmentos, con partes de una película. Entonces, el recorrido que realiza Rodolfo el libro, que hoy tenemos la oportunidad de presentar, sobre cómo las representaciones corticales se van justamente relacionando con este visionado de una película, de un film. Pero en realidad, esta neurociencia no es otra cosa que la neurología. Muchos piensan que la neurología solamente es tratar enfermedades del cerebro. Sin embargo, si vamos a la raíz de qué neurología, neurología es comprender, entender los niveles, las estructuras, cómo se va a formar ese cerebro. Por eso es que el autor plantea esa disciplina de neurología clínica, y no neurociencia clínica. Se hace una pregunta, ¿para las neurociencias al cine? Bueno, y ahí se responde, bueno, hay dos maneras de entender eso. Un programa mismo es desde un punto de vista crítico. Hay neurólogos que van al cine y esperan ver en el cine lo que ven en la clínica. Entonces, eso es una visión muy superficial, ¿no?, de si la neurociencia va al cine. Pero la otra manera de entender si la neurociencia va al cine es de la neurociencia mágica. Cuando el neurólogo trata de comprender qué pasa en el cerebro, cómo se activa el cerebro, cómo se estructura el cerebro, cuando una persona está viendo una película, un film. Bueno, yo tengo la experiencia de haber pasado por esta institución desde el año 98. En la academia justamente estaba en este local arriba. Cuando he venido ha sido interesante ver que ya se está desarrollando más. Eso es bueno. Luego conocí la universidad en el contexto del trabajo que hacía el profesor Ortiz y el reconocimiento que le daba a propósito del interés, de la valoración de sus ideas y poder publicar su obra. Y bueno, ahora ha tenido cabida un trabajo que venimos haciendo con el fondo de tratar de ensayar la publicación de la obra completa del doctor Ortiz y en ese contexto surgió este trabajo que he hecho y que de algún modo ha tenido una recepción positiva, ¿no? Esperemos que para bien. Yo no sé si soy muy bueno como para dar recomendaciones de lo que se tenga que hacer. Creo que a lo mucho lo que podría sugerir es una actitud crítica que creo que ha caracterizado siempre a la institución no tragarse las cosas como se le brindan, como se dan, ¿no? Pero también con la suficiente apertura como para permitir el diálogo crítico, no el diálogo postmoderno que es relativista, en el cual todo entra bien, aunque es tolerante, en ese sentido tendríamos que defender, hacer un imperativo a la intolerancia de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y nada, adelante, ese es el camino siempre.